Buen día, Agente P. Tengo buenas y malas noticias. La mala es que serás reasignado a un nuevo y más malvado villano. Su nombre, El Regurgitador. Lo queremos hundir, pero él sigue subiendo. No es gracioso, Carla. Eso es asqueroso. Usted se rió. Por compromiso. Como sea, el Dr. Dufenshmirtz fue degradado a amenaza menor y asignamos al Agente C a su caso. Y la buena es que te ubicaremos lejos de tu familia, con esta nueva familia en otra área limítrofe. Eso era al revés, señor. Oh, sí, 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 claro. La mala es la reubicación y la buena es el nuevo villano. Asegúrate de tomar tus pertenencias de la casa cuando partas. Tú, fris, fris, malvados y asociados. ¡Ya voy! ¡Esperra! ¿Es otra canasta? Lamentamos informarle que dada la reciente mala conducta del Regurgitador, usted fue degradado a amenaza menor. Si cree que sea un error, por favor llene la forma incluida. ¿Amenaza menor? ¿Regurgitador? Bueno, hay muchos locos por ahí. Veamos, tiene su propio blog. ¿El mayor villano del mundo? Ah, pero ¿quién se cree este loco? ¡Le mostraré quien manda aquí! Vaya, qué lugar. Ah, digno del supervillano presumido. Ah, sí, hola. Busco a alguien llamado el señor Regurgitador. Laboratorio. No oprimir. ¡Ay, qué golpe! Miren esto, toda esta tecnología, un succionador gigante y no pueden pagar una almohada. Ah, hola. ¡Soy el Regurgitador! Sí, claro, mi nombre es Heinz Dufensmirtz. ¡Tadá! Lo siento, no tengo toda la... ¿De dónde viene toda esa luz cuando haces eso? Eres ese lunático perturbado de Dunville. Ah, ¿has oído de mí? Sí, y tú has oído de mí. ¿En serio? ¿De dónde viene? Ah, mira, ya capturaste a Perry el Ornitorrinco. Vaya, trabaja rápido. ¿Por qué no llenas estas formas si te consideraré como becario por tres años? No vine aquí a solicitar un... ...incapacidad por maternidad. ¡Empieza por preparar café fresco! ¿Qué estás viendo, Perry el Ornitorrinco? Es un gran empleo y mira lo que he logrado. Bueno, solo hoy organicé sus facturas malvadas, barrí su guarita malvada, fui por su ropa malvada y mira, hasta tuve tiempo de hacer esto. ¿Ves? Mejor jefe. Y si me esfuerzo, me ascenderá asistente en solo tres meses. ¿Tú dónde estarás en tres meses? ¿Eh? ¿Eh? Olvida los tres meses. ¡Me encargaré de él ahora! ¡Un minuto! ¡El bueno primero él es mi enemigo! ¡Y no puedes deshacerte de él ahora! ¡Eso no es divertido! ¡Tienes que explicarle todo tu plan! ¿Tú no tienes un enemigo? ¿Yo? ¡El mundo es mi enemigo! Lo siento, esto no siempre funciona. ¡El mundo es mi enemigo! No me mires así, Perry el Ornitorrinco. Sé lo que piensas. ¡No! ¡Soy un interno inútil! ¡Soy un científico malvado! ¡Soy Heinz Duffensmith! ¡Y él debería servirme a mí! ¡Oye tú, señor regurgitador! ¿Sabes? ¡Ya me cansé! ¿Qué? ¡Está bien, está bien! ¿Lo ves, Perry el Ornitorrinco? ¡Compromiso! ¡A quién engaño! ¡Ay! ¡Puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo! ¡Ay, el regurgitador! ¡He hecho todo por ti! ¿Ves esos expedientes ahí arriba? Bueno, inventé esos tenis cohete para que los alcances. Y mira esto, hasta puse el botón de autodestrucción que olvidaste. ¿Qué? ¿Por qué está descontando? Bueno, tal vez lo oprimí por error, pero al menos no oprimí el botón de apertura que sale dentro de la jaula de Perry. Abrí. ¡Mira lo que hiciste! ¡Oprimiste un botón por última vez, loco lunático! ¡Prepárate! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡Felicidades, agente B! ¡Venciste al regurgitador! A decir verdad, aterrizó en nuestra prisión. Puedes volver de inmediato con tu familia y el doctor Dufenshmirtz volverá a ser tu enemigo. Si somos enemigos otra vez, significa que... ¡Ah, eso es! ¡Una almohada, tú sí sabes!